La colaboración entre las cantantes Gloria Trevi y Alejandra Guzmán sigue dando de qué hablar, pues decidieron incursionar en el género urbano con el tema Soy Tuya. Se trata de una canción producida por Andrés Torres y Mauricio Ranguifo, y forma parte del aclamado álbum que lanzaron en conjunto Versus, del que ya se desprendieron los sencillos Más Buena y Cuando un Hombre Te Enamora.